¡Hola, buenas a todos! Bienvenidos a otro gameplay de Smite, Smite Gaming. En esta ocasión vamos a intentar hacer un gameplay con Jango. A ver qué tal nos sale. Vamos a ver, Fenrir, ¿qué quieres hacer? No sé, Fenrir, ¿qué quiere hacer? Supongo que querrá hacer estos de aquí. Estaremos contra Jango, ahí contra Chuck. Jango contra Chuck. Chuck es un bastante duro, un peso duro para un solo lane. Entonces veremos, veremos a ver qué tal. No sé yo, no las tengo todas conmigo. Venga compañero. Nuevamente lo lógico es empezar con el buff de maná o con el buff de velocidad en caso de que necesitéis ayuda. Ahora me ayudará el compañero en la línea. Vamos a mandar al conejito ya a comprar. Voy a cambiar las presiones por aquí. Falta un enemigo por aquí. Perdón. Vale, yo no me voy a tirar mucho hacia adelante. A ver que venga mi conejito. Mira dónde está, Chuck. Chuck, tú tendrías que estar por aquí, compañero. Bueno, ya sé viendo que está ahí. Pues entonces voy a comprarme esto por ahí. Sí, he vuelto. Vale, ahora sí que vendrá Chuck ya, por aquí. Ahí está Chuck. Van en dúo, van en parejita esos dos. Van en dúo, van en parejita esos dos. No, 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 no. No me puedo arriesgar. No me puedo arriesgar. Vale. Un dúo en esta línea. Vacasura. Vacasura está de jungler. ¿Por qué no está jungler? Vale. Vamos a ver. Ahí, Jibo. Destroza. Perfecto. Ah, qué lástima. Algo que tiene Chuck es que Chuck es muy fuerte. Entonces, pues uno no se puede fiar nunca. Oh, 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 oh. Qué buenos ahí. Vale. Ya os digo, va a ser duro ese combate ahí. Contra Chuck. Vale, vamos a coger esto por aquí, esto por allá. Nos fuimos. Poniendo nuestro uno. Vamos a tener que esquivar mucho. Vamos a tener un proceso difícil. Ya veis que Chuck no lleva nada. O sea, lleva las botas. Tengo que conseguir el timing ahí. Lleva las botas. Y poco más. Es uno de esos dioses que hace mucho daño ya de serie. Entonces, pues bueno. No. Compañeros, no es un gank. Nosotros después vamos a ir a por el... Mejor un hito en que nos va a servir mucho. Ya, qué lástima. Ah, tarde. Ay. Voy a meter una colleja al compañero. ¿Cuánto me hacía falta, por cierto? ¿Dónde te tengo? 555. Vale, un poquito más. Un poquito más. Y está listo. ¿Te le portará? No. Vale. Nosotros para atrás. Vamos a comprar eso ya. Ese ítem nos va a dar primero. Nos va a dar protección física. Cosa que nos hace falta aquí. Ya sé que él ya ha lanzado... Nos va a dar protección física. Eso por una parte. Nos va a dar reducción de cooldown. Eso por la otra. Cosa que nos va a ir bien. Vale. De momento bien, de momento bien. Ya está volviendo mi conejito. Venga conejito. Dale caña. Ya que aguanta ahí con la vida muy baja. Cosa que yo no haría. Es una temeridad. Mi conejito. Vale, 1500 al siguiente. ¿Cómo estamos? Vale, bien. Se va a check. Supongo que va a poner el Justin Ward. Voy metiéndole ahí a mí uno. Hay algo que no cuadra. Si me pedían 1500... 1150 era. Porque tendría ya disponible lo que es. Ah, claro. Tal vez lo miré antes de... Antes de mirar... Bueno, antes de que me llegara. Cuidado al medio. Vamos a tirar esta torre ya. Seguramente aparecerá Chuck. Ah, no. Míralo. Ahí en el medio está. Por eso es la torre. Se cayó. Vamos para el medio. O sea que ahí no tendría que haber dejado que le tumbaran a esa torre. Y aquí creo que no me ha visto. Cosa que es bueno para nosotros. Que no nos haya visto. Qué bueno. Muy bueno eso que no nos hayan visto aquí. O sea que está aquí... Tranquilamente. Vamos a agarrar un poquito aquí. Yo creo que ya tenemos a Staten por aquí. Vamos a por él. Esta es nuestra ventaja frente a Chuck. Nosotros podemos hacer eso. Evitando así. Te has cagado un poquito, compañero. Eso ha sido un poco de cajita. Sí, lo vuelo, lo vuelo. Lo vuelo. Yo si fuera Chuck me pondría delante de Jango. O sea, Jango está... No, no puedes conmigo. Compañero. Retreat. Muy buenas ahí. Vamos de aquí. Vale, yo creo que si no hace tiempo. ¡Yepa! ¡Nah! Vale. ¿Qué vamos a coger? Vamos a coger las botas. En este caso, consumible. Y vamos a coger de activo. Vamos a coger lo que es el... Las certification beats. Muy bien. Nos fuimos. Vale. De momento vamos bien. Ya no hemos matado a nadie. Pero tampoco nos hace falta. Nuestra misión es que nuestra torre nos sufra. Y romper las torres de los demás. Y eso es lo que estamos haciendo. Compañero, si me echas un cable aquí, cuando puedas. Vale. Los, 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 los... ¡Aquí está más pilotos! ¡Vamos a la 30 de cada! Tu la poder está ascienda. Enemí a favor. ¡Vamos a la 90 de cada! ¡Vamos a la 20 de cada! ¡Vamos a la 90 de cada! ¡Aquí está! ¡Vamos a la 90 de cada! ¡Vamos a la 90 de cada! ¡Vamos a la 90 de cada! Uno versus uno. Compañero, estás pillando un montón. Compañero, has pillado. ¿Se puede decir que ha pillado? Sí, se puede decir que ha pillado. Amigo, unas botas. Vamos a darle unos toquecitos por aquí. Parece que no, pero el Telekinesis Ring hace muchísimo. Ya estoy preparado. No? No estarás con un buff mientras a mí me están dando una paliza, ¿verdad? Vale, muy buenas ahí, voy a coger esto por aquí y después vamos a coger, yo creo que sí, vamos a coger esto de aquí. Vamos a coger un momentito, activo el sprint. Estas son las cosas que puede llegar a hacer Django. Nuestros bailes lo que hacen es que nos movamos más rápido. Vamos a escondernos por aquí. Vamos a darle a la torre. La torre ya está fuera. Es algo sin importancia que nos estén atacando ahí. Chuck, yo lo sé, lleva un pique, pero un pique de esos que dices, madre mía. Retreat. Retreat. Out of mana. Be right back. Vale. I'll attack the gold. Retreat. Middle leg. Be careful. Ultimate is ready. I'll get. Vale, compañero. Secundo aquí. No, nos vamos a ir para base. No estamos muy bien de vida. Así que mejor nos vamos para base. Y yo creo que vamos a completar esto por aquí, esto por aquí. Unas pociones. Y ahora sí, unos warts. Tenemos ahí Jibo y tenemos a Fenrir. Están ahí haciendo carrito. Vale, vamos a por el Fire Giant. Yo pienso que bien, que va bien. Estamos en buena posición para el Fire Giant. Vamos a poner warts más arriba para ver el movimiento. Uno por aquí. Vamos a ponerle aquí el pequeño lío al compañero. Cómo no, fallando, fallando, fallando como campeón. Bueno, GG. Cómo no, tenía que fallar alguna. Pues nada, habéis visto aquí un Jango solo. En este caso contra Chuck. ¿Cómo anulamos a Chuck? Pues simplemente eso. ¿Qué pasó? Uf, qué susto. Simplemente eso. Con nuestro dos anulamos su hacha. Su hachazo. Un poquito. Play. Con nuestro dos anulamos su hachazo. Y después, nosotros nos tenemos que encargar más de los minions. Después, con nuestra cura, nos podemos mantener. El Telecrisis Ring nos ayuda a hacer bastante DPS, ya que casi duplicamos nuestro Basic Attack. O sea, muy bueno. Y nada, las curas. Simplemente maximizaríamos el 1 primero. Nuestro 2 con un punto ya tiene más que suficiente. Y el Stun lo podemos gastar tanto ofensiva como defensivamente. Incluso, como habéis visto, yo puedo tirar y atravesar toda una tanda de minions. Y los puedo atravesar con mi Ultimate. Bueno, nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os sirva. Si es así, darle like, suscribirse al canal, compartirlo, comentarlo. Y espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. Chao, chao.